¡Aplausos! 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 Saludos y reconocimiento al doctor Daniel Fernando de Silla Lozano por su destacada labor y para la mucha apoyo de los colegios de nuestro país la defensa de los derechos humanos y ambientales y su mérito propio. Osorga esta resolución de alcaldía y diploma al doctor Daniel Fernando de Silla Lozano de la Municipalidad Provincial de Carma. Invitamos a nuestro presidente del Comparador para la Administración del Alcalde y la Municipalidad a la entrega de estos documentos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Los personajes que definitivamente hoy han enriquecido su conocimiento y de seguro les va a permitir a ustedes manejarse mejor como personas y también como ciudadanos. Un saludo a ti Daniel, bienvenido a Casma, bienvenido a Perú, espero que haya sido grata tu estadía. En Casma esperamos obviamente volverte a tener para que pueda seguir disfrutando, me imagino que ha disfrutado de los platos caspeños, del calor, no solamente de este sol permanente que tenemos todos los caspeños, sino también del calor de cada uno de los ciudadanos caspeños. Bienvenido a ti Daniel, como lo voy a repetir, esperamos tenerte en otra oportunidad. Es un foro en realidad que hemos planificado a nivel regional, se ha realizado ya en Nuevo Chimbote, en Huaraz y hoy día en la ciudad de Casma. Es un foro con el ponente de Colombia, el señor Mejía Lozano, que es un ponente activista y periodista de Defensa de los Nechos Humanos, que hemos traído aquí en la ciudad de Casma para que forme a los jóvenes líderes a salir adelante y sobre todo demostrar su liderazgo para poder mejorar la ciudad y sobre todo de una forma u otra aportar a nuestra comunidad, que es lo que más necesita. Viene a la oficina de imagen de la municipalidad a cedernos el auditorio, a cedernos algunos temas de logística y apoyarnos también con lo que es el reconocimiento a los ponentes. Eso me agradece en realidad porque siempre que he pedido la ayuda de la municipalidad nos han apoyado, todo demuestra que quieren apoyar a la juventud casmeña y sobre todo un grupo que quiere demostrar que los jóvenes casmeños también tenemos esa forma de liderazgo aquí en la ciudad. Gracias. Gracias.